La situación y el destino de Javier Duarte se expandieron este lunes. Primera, ¿Duarte aceptó ya la extradición a México? La respuesta es no, no todavía. Así nos lo informó su abogado en México y coordinador de su defensa en Guatemala, Alejandro Jaimes. Hasta que el gobierno mexicano formalice la solicitud de extradición, Duarte y sus abogados van a definir si la conceden sin defenderse o si se defienden en Guatemala para evitarla. Segunda, ¿cuándo comparecerá Duarte ante la justicia guatemalteca? Se suponía que esa audiencia tendría lugar hoy, pero se aplazó para el miércoles al mediodía. Ahí Duarte deberá ser enterado de que está detenido provisionalmente con fines de extradición. Será una audiencia de trámite, miércoles al mediodía. Tercera, ¿Duarte negoció su entrega con el gobierno mexicano a cambio de que no toquen a su esposa y a otros familiares? La respuesta del abogado Alejandro Jaimes fue tajante. No hubo negociación porque ni Duarte ni su equipo de abogados se prestaron ni se prestarán a contubernios. Sin mostrar el menor asomo de euforia, el presidente Peña Nieto dijo hoy que con la caída de los exgobernadores está terminando una era de impunidad en México. Quisiera referirme de manera breve a lo que sin duda está hoy como tema central en la opinión pública y que tiene que ver con las detenciones muy recientes que se han hecho a dos exgobernadores buscados por la justicia mexicana. Su localización y seguimiento y captura, hay que decirlo, son resultado del intercambio de información y del trabajo coordinado de las instituciones del gobierno mexicano con sus contrapartes internacionales. He señalado hoy una y hoy se han hecho referencia a varios datos muy positivos del avance que como nación hemos tenido, de lo cual a veces poco se dice o poco se reconoce. Pero las cosas buenas cuentan y cuentan mucho el comportamiento honesto, el comportamiento comprometido que millones de mexicanos tienen todos los días. Por ello, quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos. Independientemente de lo que determine el Poder Judicial, estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad. ¡Gracias!